Hola, ¿cómo le va? Hola, soy buena. ¿Y tú? Igualmente. ¿Conseguiste un teléfono nuevo? No, obtuve el año pasado. Veo. ¿Qué tipo de teléfono tiene? Es un Samsung. ¿Y tú? No tengo teléfono. Soy Amish. Voy de dónde eres. Yo soy de Kimball, Minnesota. ¿Y tú? Yo soy de Buffalo, Minnesota. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Embergler. ¿Y tú? Mi nombre es Glenda. ¿A qué se dedica? Tengo un trabajo de oficio. Ah. Veo. ¿Uses una computadora? Sí. Uso un todos los días. ¡Guau! Nunca he visto una computadora. ¿Qué haces? Yo quiero una granja. Oh, mira la hora. Tengo que irme. Encantada de consorte. Sí. Adiós.